Esta noche anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando.